Bueno, buenas tardes todos, todas en este cambio medio de último momento yo sé que por ahí esperaban otra disertante van a tener que bancar a mí, es lo que pasa con muchos nos conocemos bueno, obviamente agradecer a Susana por la invitación de todos los años y pasa algo siempre raro porque la vez pasada cuando vine también explotaba todo afuera y ahora también está explotando todo afuera evidentemente, no sé, no traigo suerte como dice Chiquilegran no nos cuente no, no, no no salgan, quedémonos acá bueno ya ya se van a enterar, no se preocupen ahora, bueno, este es un año es un año muy particular para aquellos que como en mi caso, trabajo en el Instituto Eva Perón Museo Evita muchos de ustedes seguramente lo conocen quizás también me conozcan de ahí es el año del centenario nosotros hemos tenido muchísimas actividades referidas a Eva y bueno, el año año a año cuando Susana me convoca es ¿qué decir? ¿no? ¿qué no se ha dicho? en realidad cuando hablamos de Eva créanme que siempre es algo que está nuevamente en discusión nuevamente aparecen fuentes aparecen más maneras de abordarla y la propuesta que le hice a Susana este año era ver algo que es bastante extraño, bastante raro y es una peña que se organiza por muy corto tiempo cuatro meses apenas era una reunión de poetas de escritores y demás que se reunieron con Eva durante esos cuatro meses y esto nos va a llevar más allá de la particularidad que van a tener estos encuentros y quiénes son esos poetas y lo vamos a ver a lo largo de la disertación nos lleva también incluso a sembrar algunas teorías respecto a el libro La Razón de mi Vida ¿sí? que hasta el día de hoy sigue siendo discutido y se la regalaron a mi mamá cuando iba a la escuela sí, 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 sí obviamente La Razón de mi Vida podemos hablar largo y tendido si se leyó en la escuela que se lo regalaron que circulaba en diferentes lugares todas esas cosas obviamente están las vamos a, si quieren a charlar y conversar después pero como esta peña de Eva Perón este encuentro con poetas con escritores y obviamente con diferentes referentes de la cultura en aquel momento incluso también dirigentes políticos sindicales también nos lleva de alguna manera a escarbar qué pasó con La Razón de mi Vida quién lo escribió si realmente lo que nosotros llegamos a leer es lo que en su momento fue escrito y fue lo que revisó Eva o no hay varias cosas ahí quizás la peña nos puede dar alguna punta de eso bien como ustedes sabrán Eva generalmente atendía en lo que era la antigua Secretaría de Trabajo y Previsión actual legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el antiguo despacho de Perón y ahí se reunía no solamente para atender aquellos pedidos referidos a su fundación y a su tarea de ayuda social sino también a los diferentes encuentros que ella tenía con los dirigentes sindicales y dirigentes políticos muchas veces esto terminaba largas tardes en la noche largas horas y muchas continuaban luego a pocas cuadras ahí en lo que es el hogar de la empleada el hogar de la empleada general en San Martín en Avenida de Mayo al 800 actual edificio del ANMAT muchas de esas reuniones terminaban ahí en lo que era el restaurante del hogar y ahí también es donde se empieza a reunir esta peña esta peña comienza en septiembre del año 50 año del libertador San Martín quien la comienza de alguna manera quien propone el comienzo de esta peña según diferentes referencias y fuentes es José María Castiñera de Dios que en aquel momento era el subsecretario de cultura estaba a cargo de la Comisión Nacional de Cultura y era el director y presidente del Instituto San Martiniano y quizás a José María Castiñera de Dios lo conozcan por su obra poética y por el famoso poema que luego atribuyen a una frase que nunca dijo Eva que es el famoso Volveréis Sere Millones que es un poema de José María Castiñera de Dios que lo retoma también de una frase de Tupac Catar y mucho tiempo atrás pero ha quedado como que es algo que dijo Eva y ella nunca lo dijo quizás a que se le dio lo conozcan de allí Castiñera de Dios que acompañaba bastante a Eva en esos años no solamente porque era el año San Martiniano sino porque obviamente estaba a cargo de la cartera de cultura a fines de agosto del año 50 acompaña en una de esas tardes donde atendía a la gente que se acercaba y él asiste es testigo de una situación que él relata y es donde una mujer con una llaga purulenta digamos tenía un chancro sifilítico y y se acerca y le pide ayuda a Eva y demás y él ve como Eva se acerca y abraza y besa a esta mujer aún teniendo advertencias de sus colaboradores ella dice bueno no si viene obviamente hay que atenderla como corresponde y esto impresiona de tal manera a Castiñera de Dios que escribe un poema que es Alabanza y se lo entrega a Eva días después a fines también de ese agosto cuando se acerca a Secretaría de Trabajo y Previsión Castiñera de Dios se encuentra con Eva y con Apol que estaba a cargo de la Subsecretaría de Informaciones de Nación y le entrega el poema Alabanza impreso en unas plaquettes ¿sí? que obviamente por pedido de Apol se entrega a Castiñera de Dios fuera de cualquier circuito comercial esto estaba especialmente dado para Castiñera de Dios y esta va a ser la primer plaquette y el primer poema de esta peña a partir de acá Eva le pide a Castiñera de Dios que empiece a organizar reuniones con poetas y con gentes del campo popular y ella decía poetas que se hayan definido a favor de la causa del pueblo es decir obviamente poetas que estén directamente vinculados con la causa del peronismo en aquel momento para hacer estas reuniones en donde esos poetas iban a entregar o iban a leer sus producciones referidas a temas vinculados obviamente al peronismo es decir a la revolución nacional a la nueva argentina a la figura de Perón a la figura de Eva etcétera así es como comienzan estas reuniones que se hacían todos los días viernes a partir de septiembre del 50 todos los días viernes empezaron muy tarde algunas ya han empezado a las 2 o 3 de la mañana y su última reunión va a ser en diciembre del 50 es decir cuatro meses no más va a haber 15 poemas y 15 plaquettes impresas que eran en tiradas limitadas de 100 ejemplares estaban fuera del circuito comercial y eran distribuidas en cada reunión en cada reunión uno de esos poetas leía su poema y entregaba se entregaba esa esa plaquette el primero de todos como les decía es alabanza y esto es un algo que gracias que se ha recuperado en este último año dos años porque imaginen estamos hablando de 15 poemas solamente 100 tiradas perdón 100 ejemplares por tirada fuera del circuito comercial y sabemos que es muy difícil a veces encontrar material referido al peronismo por todo lo que ha pasado por 55 y más este tipo de plaquettes y este tipo de material que por primera vez hemos podido reunir los 15 poemas el primero José María Castiñera de Dios alabanza Fernández Unzaín canción elemental es el segundo poema Juan Carlos Ponferrada poema fiel Claudio Martínez Paiva nuestra señora del bienhacer Héctor Villanueva la llama ahora vamos a hablar de cada uno de ellos y de donde vienen no se preocupen también nuevamente Claudio Martínez Paiva Cifra Suprema Elena de la Sota este no llega a verse bien Canto Pleno este es de Santos Hernando El Ángel Enrique Olmedo nuestra señora del batallar como pueden ver la mayoría está referido claramente a Eva Prilutsky Farni que era una poeta bastante conocida en aquel momento sobre todo en la década del 30 y del 40 Luis Horacio Velásquez El regreso de la diosa de Cayari hace una especie de analogía con esta diosa indígena y demás hay cosas los poemas quizás en su valor artístico dependerá de cada uno María Granata muy conocida en aquel momento sobre todo proveniente de la izquierda ella publicaba mucho una revista dirigida por Leónis Barleta que estaba vinculada sobre todo al campo de la izquierda Fermín Chávez que quizás lo conozcan más como historiador y no tanto como poeta nuevamente Castiñera de Dios El conductor y por último Mario Mendebrum a una mujer que Mario Mendebrum en aquel momento estaba como secretario de Cultura de la ciudad pero sobre todo era pariente de quien en aquel momento era el ministro de Asuntos Técnicos que era Raúl Mende Bien ¿Quiénes son estos poetas? Por lo general nosotros vemos que son colaboradores del área de cultura es decir muchos de ellos eran funcionarios estaban vinculados a Castiñera de Dios obviamente que comenzando por Castiñera de Dios que era el director de la Comisión Nacional de Cultura era el subsecretario de Cultura de Nación tenemos también de esa comisión a Ponferrada que era vocal a Fernández Unzaín que también era vocal y además era el director del Teatro Cervantes en aquel momento Martín Espaiva también vocal de esa comisión y Elena de la Sota secretaria de esa comisión tenemos a Velázquez que era el presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Fermín Chávez en aquel momento trabajaba como cultura y prensa sobre todo de la CGT y después obviamente cuando la prensa es expropiada y es transferida a la CGT él va a estar bastante en contacto y va a estar muy vinculado con el suplemento cultural de la CGT que era en aquel momento también dirigido por César Tiempo y de otras áreas tenemos a Priluz Kifarni que colaboraba con Carrillo María Granata que estaba en la subsecretaría de Informaciones y Olmedo que era subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica ¿Cuáles son las procedencias en términos ideológicos si se quiere de estos poetas? Bueno tenemos a Castiñera de Dios a Fernández Zunzaín a Elena de la Sota y a Ponferrada que vienen del campo del nacionalismo del irigoyenismo tenemos a Martín Espaiva que también tiene orígenes en el anarquismo de la izquierda tenemos a Velázquez y a Granate como les decía publicaba en la revista Conducta dirigida por León y Dos Barletta y Priluz Kifarni que en el campo poético de la década del 30 era muy conocida sobre todo por haber dirigido la revista Vértice como pueden ver las referencias ideológicas son bastante heterogéneas no todas de todas estas personalidades o no todos estos poetas y artistas adscriben al peronismo más allá que puedan tener algún tipo de simpatía otros nos quedan directamente vinculados y adhieren al peronismo otros no tanto y después vemos ahí algunas de las trayectorias en revistas literarias de la llamada generación del 40 Castilla y Dios en Huella Canto Villanueva también la tenemos en Correo Literario en Cosmorama eran revistas literarias muy importantes de aquel de aquel momento vemos en una publicación oficial de la Comisión de Cultura del 49 del 50 donde aparecen obviamente muchos de los poetas de la Peña para que vean que estaban vinculados no solamente por ser funcionarios sino también por experiencias pasadas en el campo literario y donde tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nación muchos de estos poetas tenían participación obviamente en el armado o en diferentes direcciones y secretarías del campo cultural pero también obviamente esas trayectorias de revistas pasadas esto simplemente para ver mínimamente de quienes estamos hablando y por qué se convoca a quienes se convoca obviamente que si quien convoca es Castiñera de Dios va a convocar obviamente a poetas escritores más afines o más vinculados a su propia trayectoria ¿qué sucede en esas reuniones? Eva convoca a través de Castiñera de Dios a tener estas reuniones con estos artistas con estos poetas con estos escritores de septiembre del 50 todos los días viernes como les decía Eva se reunía con estos poetas esto se termina discontinuando en febrero del 51 más allá de que la última reunión es en diciembre ahí Eva le dice a Castiñera de Dios que tenía ciertos problemas de salud que prefería discontinuar y hay que ver si realmente esas eran las razones y si no las razones fueron primeramente por una presión de la CGT y segundo y lo vamos a ver más adelante es donde entra la razón de mi vida que Perela de Silva que es quien escribe la razón de mi vida le pide discontinuar también esas reuniones eso según el testimonio de Perela de Silva porque en realidad en las reuniones y lo vamos a ver después más en detalle en realidad Eva estaba buscando a algún escritor o algún poeta que pueda corregir y argentinizar así lo denominaba la razón de mi vida porque el escrito original de la razón de mi vida es entregado en el año 49 si bien se publica en el 51 el manuscrito original de Perela de Silva es entregado en diciembre del 49 lo cual podría llegar a coincidir con estas reuniones y buscar obviamente la pluma de Perela de Silva que era un escritor español un periodista y un corresponsal de algunos medios sobre todo españoles pero también europeos había que darle otro tipo de de vuelco o de vuelta literaria por eso querían buscar a alguno de estos poetas termina diciendo que al no encontrar claramente a alguien para que lo haga terminan discontinuando esta reunión esto es el testimonio de Perela de Silva y quien termina corrigiendo finalmente la razón de mi vida es Raúl Mendez y el padre Benítez que el padre Benítez en realidad dice que él no metió mano en nada no hizo mucho y el que más metió mano es Mendez y ahí el gran enojo después de Penela de Silva que dice lo que yo entregué nada tiene que ver con lo que se publicó lo cual nos lleva a nosotros a ver y después vamos a ver algunas comparaciones de lo que entregó Penela de Silva y lo que finalmente salió publicado es decir que este libro tan leído o no pero tan discutido tan divulgado quizás no es lo que corrigió Eva en el 49 ni lo que se entregó en el año 49 lo cual lleva hoy a nuevas discusiones respecto a La razón de mi vida libro más que paradigmático y quizás uno de los más publicados de la historia nacional más allá de las apreciaciones que podamos tener de ese libro si nosotros pensamos que entre el 51 y el 55 se imprimieron un millón trescientos treinta mil ejemplares esto según la Comisión Investigadora de la Revolución Libertadora del año 55 imaginen todas las publicaciones posteriores hasta el día de hoy que se hicieron de La razón de mi vida ¿dónde se hacían esas reuniones? 14 reuniones en total por eso tenemos en realidad 15 poemas el último de Mendebrum no fue parte de una reunión las reuniones como decía se hicieron en el lugar de la empleada asistían además de estos poetas dirigentes políticos dirigentes sindicales y también tenemos presencia de otro tipo de artistas por ejemplo Fanny Navarro todos los que estaban vinculados de alguna manera a Eva o al circuito y al círculo más próximo a Eva también asistían a estas reuniones en cada una de esas reuniones Eva se solía sentar en la cabecera se paraban empezaban a dar algunos parlamentos leían sus poemas y ese poema que se leía en cada una de esas reuniones en esas plaquettes que les mostré que se imprimían Eva repartía cada una de esas 100 a los asistentes firmadas por ella y así es como Eva era repartido por Eva a todos los asistentes a esa a esa peña obviamente que era una peña meramente artística ahí se discutían temas políticos si la temática tenía que ver con el peronismo la temática tenía que ver con con Perón con los hechos significativos del peronismo también se discutían diferentes acciones que tenían que ver o estaban directamente relacionadas con la Comisión Nacional de Cultura uno de esos ejemplos lo podemos ver por ejemplo en la organización del festival por los 5 años del 17 de octubre en el año 50 es decir acá tenemos discusiones y ver diferentes maneras de poder coordinar las acciones de la cartera de cultura también en estas reuniones la organización del festival del 17 de octubre es muy interesante primeramente que es la cualidad de los liberados que era solamente a los del país hay un montón de desilusos culturales y la plaza de la de la de la centralidad y de la más generada calidad y para todo el mundo hay que decir que es un buceo que se va afelar que es un buceo de pulgada y desigualdad y ahí es donde aparece, por ejemplo, la fecha, Eva le pide expresamente a la enferrada y a Fermín Chávez que adapten la obra de Jefe y que también están en el que se utilicen, y eso lo hacen con el que se utiliza. Y todo eso, también hay todos los caballeros de la sala redonda de Justo, por ejemplo, en la ciudad. Expresiones culturales y la organización de este festival es interesante, no solamente para ver esa heterogeneidad, sino también cómo se discutían otras cuestiones. ¿Por qué? Porque hubo un problema en este festival. Se imprimieron programas en donde decía que el 17 de octubre era un día libre. Obviamente un día libre de actividades teatrales, musicales, pero era el día del acto principal. Lo cual, Eva dice, me parece que es un tanto imprudente poner que es un día libre porque ahí puede llegar a pensarse que no hay nada para hacer y sin embargo es el acto principal y a mí la CGT me mata. Así es como se cambian precisamente todos los programas y ahí es donde aparece un disgusto importante por parte de la dirigencia de la CGT que le pide a Eva que por favor deje de perder tiempo con estos poetas que no entienden ciertas cuestiones de lo político y de lo sindical y que estaba llevando simplemente a ocupar tiempo que debería estar ocupando reuniéndose con los sindicatos con estos poetas en el hogar de la empleada. Estas reuniones, como ya les decía, se sumaban otros artistas. Algunos hablan, y gente más cercana a Eva, incluso algunos poetas como Firmin Chávez, dicen que había cierta nostalgia también de Eva y de su época de actriz de juntarse. Cuando terminaban las funciones, iban a los bares de ahí de la calle Montevideo y se juntaban después de la función para discutir impresiones y demás, que Eva tenía cierta nostalgia de eso y que era un lugar también donde ella relajaba y que podía hablar de otras cosas y no tenía que ver directamente con lo político. Y la necesidad también de que los trabajadores de la cultura puedan estar un poco más engarzados con lo que era la labor diaria de Eva y que puedan obviamente después eso transmitirlo. Que sean agentes difusores, de alguna manera, de lo que era la obra de la Fundación Eva Perón, de Eva Perón en particular, pero también obviamente de Perón y del peronismo. Y lo que les decía, y ahí ya nos metemos de lleno en la cuestión de la razón de mi vida. Acá hay algunas imágenes del hogar de la empleada, por si no lo conocen. Ahí en la avenida de Mayo 869, en el restaurante donde se hacían las... La avenida de Mayo 869. La avenida de Mayo 869. La avenida de Mayo 869. Y ahí ya nos metemos de la avenida de Mayo 869. ...más vinculado, pero no tanto, a cantar las loas a Eva. Estos poemas, más allá de estas impresiones en las plaquettes de las cuales yo les comenté antes, aparecieron bastante en la publicación Mundo Peronista. Hubo varias apariciones, muchas sobre todo en el periodo 51-52, es decir, estamos previos a lo que va a ser la candidatura trunca de Eva a la vicepresidencia y después van a aparecer sobre todo previos y inmediatamente después de la muerte de Eva. Y ahí tenemos varios de estos poemas. Canción Elemental, por ejemplo, de Fernández Unzahín, El Conductor, de Castiñera de Dios, que aparece en diciembre del 51. Nuestra Señora de Benacer, de Martín Espaiva, también en diciembre del 51. Prilutsky-Farni, en enero del 52. Poema fiel de Ponferrada, también en febrero del 52. Y ahí ya saltamos a julio. Fíjense, ¿no? Todos los momentos previos e inmediatamente posteriores a, no solamente la candidatura a la vicepresidencia, sino también los primeros síntomas visibles de la enfermedad de Eva, ¿sí? Y el comienzo de su tratamiento y sus dos operaciones. Entonces, esta etapa que ustedes ven acá, febrero del 52, este vestido, quizás esta foto la hayan visto, es cuando Eva condecora, Reano Eva, la CGT, Espejo, como secretario general de la CGT, condecora Finoquieto por haberla cuidado y operado. Cosa que no hizo Finoquieto, que lo hizo este cirujano norteamericano, Pac. Pero, sin embargo, está dentro de esa lógica, ¿no? ¿Por qué aparecen, sobre todo, estos poemas en mundo peronista, vinculados a la figura de Eva, en esos momentos tan críticos, no solamente en términos políticos, sino también en términos personales para Eva? Alabanza, como decíamos, de Castiñera de Dios, Nuestra Señora del Batallar, Acá ya había muerto la llama, y después los últimos son casi antes del derrocamiento de Perón. Años 55, una pequeña mención que nosotros creemos que lo hace Olmedo. Olmedo, habíamos visto que era el subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica, estaba directamente vinculado, ¿con qué? Con el Ministerio de Asuntos Técnicos que estaba a cargo de Raúl Mendé. ¿Y quién era Raúl Mendé también en aquel momento? El director de la Escuela Superior Peronista. La Escuela Superior Peronista es quien saca la revista Mundo Peronista. Obviamente que es una revista más bien de difusión, doctrinaria. Ya seguramente conocerán, han visto algunos ejemplares de Mundo Peronista y que se publicaba allí. Y acá tenemos una cita de La Razón de mi Vida, la oficial, la publicada en septiembre del 51, donde Eva, o quien escribe por Eva, habla de la peña de Eva Perón. Y dice, Por lo general, cuando termino mi trabajo, ceno con algunos amigos de los que me han acompañado. A veces cenamos en la residencia, otras en el hogar de la empleada. Durante la cena, muchas veces resuelvo con mis colaboradores algún problema que nos va quedando atrás o que se nos ha presentado durante el día. Cuando la cena es en el hogar de la empleada, una de las obras de la Fundación, me acompaña siempre un grupo numeroso de amigos. Estas cenas se convierten en algo así como una peña, una peña peronista, por supuesto. El que es poeta puede allí lucirse, lo mismo que el que tiene facilidades de orador. La única condición es que nadie puede decir una palabra que no se refiera al líder común. Conservo en mi corazón un grato recuerdo de esta clase de reuniones que espontáneamente se convierten en homenajes cálidos y sinceros a Perón, que muchas veces a esa hora ya está de pie iniciando su nueva jornada. El general suele enojarse un poco conmigo por estas exageraciones de mi desordenada manera de trabajar, pero no puedo con mi genio. Él es militar y por eso es amigo del orden y trabaja siempre con método y disciplina. Yo no puedo hacer eso aunque me lo propusiese, tal vez porque estoy en el frente mismo de la lucha y él en el comando supremo. Esto lo dice en este capítulo, finales de la jornada, etc. Ahora bien, y ahí entramos con la razón de mi vida. Quiero aclarar que, por ejemplo, Perón no fue a una sola a las reuniones de la peña. No iba. No le interesaba y es más. También pensaba que era una pérdida de tiempo en algún punto. Versión de Penela de Silva. Y acá nos metemos en un campo un tanto pedregoso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veíamos ahí y leíamos en ese fragmento de la relación de mi vida, claramente está corregido y escrito por Mende. Por otro lado, esta idea de que la peña, según testimonio de Penela de Silva, era una manera de buscar a alguien que pueda darle esa argentinización a este texto. La versión, acá hay algunos documentos, esa es la letra de Eva. Es una letra bastante desprolija la de Eva, en general. La grafía de Eva no era muy buena. Pero tenemos este que es el manuscrito original entregado por Penela de Silva en el 49, con algunas correcciones de Eva. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una frase muy conocida del padre Benítez, que era quien estaba supuestamente encargado también de corregir la razón de mi vida, la que dice, todas las mujeres argentinas leyeron la razón de mi vida a excepción de una, Eva Perón. Eso decía el padre Benítez. Y Penela de Silva dice, eso es verdad, si nosotros entendemos que la razón de mi vida es la que se publicó en el 51 por Mende. Porque dice él, la que yo sí le di en el 49 a Eva, esa sí la leyó. Y ahí hay algunas correcciones hechas por Eva respecto a eso. Otro historiador, González Crespo, dice que de ahí habría que cotejar algunas cosas. Para mí hay datos inexactos de González Crespo, donde hay un manuscrito de Eva, que sería el comienzo de esa razón de mi vida, que escribió ella a principios del 49, que eran una especie de pensamientos y de escritos medios al azar. para el movimiento peronista peronista, para la rama peronista del peronismo, y que luego ella entrega a Penela de Silva para que le dé ese vuelo. Y que finalmente dice, Penela de Silva entrega en el 51, cosa que ahí ya no estaría tan de acuerdo, porque Penela de Silva ya estaba fuera de la escena para el año 51. ¿Cuándo aparece Penela de Silva? ¿Quién es Penela de Silva? Manuel Penela de Silva, como les decía, es un escritor, es un periodista, fue corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, y él, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, donde fue muy crítico, obviamente, de lo que pasaba en Alemania y demás, empieza a tener escritos vinculando a la necesidad de la participación política de las mujeres en el mundo de posguerra. Y tiene algunos escritos sobre una teoría que él denomina la constante mujer, como una especie de variable que en la política de aquellos años tenía que ser incluida. Y empieza a ver diferentes referentes femeninos para ver dónde cuadrar esa idea. Y, de hecho, él primeramente trata de contactarse con Ennio Roosevelt. Y en Suiza se conecta con el embajador argentino en Suiza, que es Benito Jambí, que le dice, viaje a Argentina, ahí está el modelo que usted busca. Le pagan el pasaje, medio que le pega una estampilla y lo mandan para Argentina. Acá llega en el año 47. Primero va a tener algunos escritos que fueron publicados, por ejemplo, en algunos diarios europeos, españoles y demás, sobre Perón, con quien se entrevista y se entrevista también con Quijano, para finalmente, ya en el 47 y en el 48, contactarse directamente con Eva y tener ese ida y vuelta. ¿Cuál es el acuerdo al cual llega con Eva? Eva dice, yo voy a escribir este libro, le comenta todas las ideas que tiene y lo va a firmar usted. Esto siempre en la palabra de Penela de Silva. A lo cual accede Eva y el acuerdo de palabra que tuvieron es que la mitad de las regalías de la venta del libro iban a quedar para Penela de Silva, cosa que nunca cobró. ¿Por qué? Porque Eva muere y el acuerdo de palabra de Eva ahí quedó. Y lo cuenta el hijo, sobre todo, que hace muy poco saca un libro, contando todas las penurias que fue pasando el padre, y además después perseguido en el 55 y demás, para poder cobrar ese acuerdo de palabra que había tenido con Eva. Pero bueno, vayamos a algunas cosas que, por eso digo, cómo lo de la peña nos lleva por ahí a ver algunos pormenores de este libro tan particular que es La Razón de mi Vida. Las diferencias entre la versión oficial y original que nosotros podemos ver y observar, y que tiene que ver obviamente con la mano que mete Mende, el ministro de Asuntos Técnicos, en el año 51, obviamente en una época donde Eva ya estaba enferma, en una época donde Eva ya no podía responder demasiado a este tipo de cuestiones. Simplemente recuerden, y si no se los comento, La Razón de mi Vida se presenta oficialmente el 15 de octubre del año 51 y Eva no está en la presentación oficial del libro. ¿Por qué? Porque Eva estaba todavía internada. De hecho, quien presenta el libro es Horacio Rega Molina, que era un poeta y un escritor, Perón y el secretario general de la CGT, José Espejo. Eva no está presente en la presentación de La Razón de mi Vida. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Y que se ve claramente entre el original y el oficial, si se quiere, y el que fue publicado en el 51, el que todos conocemos. Primeramente, hay una intención de someter, sobre todo a la figura de Eva, reduciendo cualquier grado de autonomía. Todo es por Perón, todo es Perón. Yo soy el gorrión, él es el cóndor. No sé si ustedes leyeron La Razón de mi Vida, van a... No, leyeron, seguro que sí. Bueno, no, se puede leer también. Introducir elogios desmesurados a Perón. Pero desmesurados. Eliminar cualquier ativo de originalidad, perdón, que pudiera desafiar la propia visión del peronismo. Es decir, no permitir ningún tipo de fisura con respecto a qué se piensa del peronismo y cuál es la misión del peronismo. ¿Sí? Obviamente, engarzado en la figura de Perón. Eliminar cualquier duda o matiz. Obviamente, hay simplemente afirmaciones rotundas en esa razón de mi vida. Y acá, me parece, uno de los puntos más interesantes y yo corté algunos fragmentos del original para que puedan ver algunas de esas diferencias. Se cortan, exprofeso, expresiones políticas referidas a la mujer y se sustituyen por una visión mucho más tradicionalista y, según las palabras de Penela de Silva, machocráticas, ¿sí? Que simplifican el texto. ¿Sí? Si ustedes ven, sobre todo, la razón de mi vida, y lo vemos acá. Las tres partes del manuscrito original están divididas en misión, acción, opinión. Si ustedes van al oficial, al que todos conocemos, o al que todos alguna vez o no leímos, es las causas de mi misión, los obreros y mi misión y las mujeres y mi misión. Sobre todo en la tercera parte, cuando habla de las mujeres y mi misión, ahí nosotros tenemos esta visión más tradicionalista, donde la mujer tiene que estar en el hogar, cuidarla de los chicos, ¿no? y no estar tan vinculadas en la cuestión política, lo cual sería una negación propia de la acción de Eva, ¿no? Porque Eva es la negación de todo lo que dice la razón de mi vida. Algunos fragmentos que obviamente fueron borrados por Mende y que estaban en el manuscrito original vinculados a esto. Dice, Siempre he admirado porque admirables fueron aquellas denodadas sufragistas inglesas que no vacilaron en afrontar el ridículo y cosas peores en su esforzada lucha por los derechos políticos de la mujer. Fíjense cómo en la razón de mi vida la vinculación con las sufraguitas y las otras feminitas es de enfrentamiento y de negación. Acá pareciera que no era tan así. Dice, Pero más de una vez se me ha ocurrido pensar si la dirección inicial que imprimieron a este movimiento fue o no fue sabia del todo. Quiero decir, si fue lo mejor o no fue lo mejor la conducción de la mujer al terreno de la política del hombre en lugar de crear para ella un campo de acción política más reducido pero propio. Porque la verdad es que, aunque parezca que existía un solo camino, había cuando menos dos. Entrar, como se hizo, en el terreno de la política general hasta entonces privativo del hombre o preparar y acotar para la mujer en terreno político exclusivamente suyo. Representando como representa la mujer la mitad matemática de cada pueblo más el superávit que significa el niño, apenas es dudoso que con la misma donada fuerza del movimiento sufraguita se habría podido conseguir una pequeña cámara o senado femenino de índole electiva. Bajando un poco a esto y tratando de vincularlo con el momento en el que fue escrito. Lo que plantea Penela de Silva y obviamente hace suyas esas palabras a las cuales obviamente se oscribe Eva según estos testimonios era la idea de hacer campos políticos propios, femeninos para luego ingresar a la política general. Y si nosotros vemos que en el año 49 se forma el partido peronista femenino que era un partido exclusivamente de mujeres y que podían estar afiliadas solamente mujeres y había unidades básicas solamente de mujeres y donde las listas eran confeccionadas a partir de esa rama femenina para luego pasar a las listas generales es algo de sentido tiene. Cómo se van vinculando algunas cuestiones referidas en ese libro con algunos armados políticos de aquel momento. Obviamente Penela de Silva va mucho más dice que tiene que haber un Senado solamente de mujeres y una Cámara de Diputados solamente de mujeres cosa que no sucedió claramente pero en esto habla de generar un espacio político propio de las mujeres para luego saltar a la política general. Habla del mito de la pasividad femenina en uno de esos capítulos y dice porque por culpa del adjetivo pasivo aplicado a la mujer y por culpa de que el hacer de las mujeres no figura en las estadísticas quede ignorado tan enorme esfuerzo con feas consecuencias en todos los órdenes. Esto de la estadística parece broma pero no lo es pues si en los resúmenes estadísticos de la producción, transportes y horas de trabajo de un pueblo figurasen también los millones y millones de desayunos comidas cenas fregados lavados surcidos barridos kilómetros recorridos y horas de labor de las mujeres de ese pueblo positar solo las faenas más rudas y menos apreciadas no hay duda de que el activo de lo que llaman pasivas eclipsaría con mucho el activo de todos los activos. Con esto simplemente ver que muchas de las cosas que nosotros estudiamos que tomamos como fuentes y más en estos casos cuando estamos hablando de producciones y obviamente hay escritores fantasmas siempre cuando estamos hablando de este tipo de figuras hay tensiones y quizás lo que a nosotros nos llega no es lo que fue discutido en aquel momento y que hay otras disputas de poder sobre todo si pensamos en Mendes y pensamos en Mendes San Martín aquellos que finalmente corrigieron y que no necesariamente dialogan por eso a veces existían esas negaciones respecto a lo que pudo haber hecho Eva más allá de que nos caiga mejor peor que tengamos nuestras críticas y demás pero claramente era un liderazgo femenino bastante particular para aquel momento lo que debería haber resumido sus pensamientos o por lo menos su presentación en términos literarios políticos en la razón de mi vida y lo que finalmente fue publicado con las intenciones por las cuales fue publicado y en el momento en el que fue publicado próximo a la muerte de Eva y en un vacío muy difícil de llenar y donde obviamente la figura que engarza a la potencialidad de Eva tenía que ser sin lugar a dudas Perón entonces hay que también pensarlos en esos tiempos históricos en esas coyunturas y simplemente en esta breve disertación era presentarles quizás un caso raro extraño muy poco estudiado de un encuentro literario pero que también nos lleva a desnudar algunas de las tensiones y algunas de esas intimidades políticas que obviamente ocurren en todos los tiempos en todos los gobiernos y sin lugar a dudas hace mucho más interesante el ejercicio de la investigación sobre líderes y figuras tan resonantes muchas gracias gracias gracias